Dos temas que compartir contigo en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Por lo visto, Chubásquez acaba de agarrar a Danilo Medina con las manos en la masa, pero en su confesión o más bien en su declaración hay una especie, digamos, de confesión y eso es lo que vamos a exponer en este análisis. El otro tema tiene que ver con la compañera de Sergio Carlos en 12 y 2 por la 91. Me refiero a Karina Larrauri quien ha dicho que Luis Abinader ha traicionado al pueblo dominicano y aquí hay algo muy sensible que tenemos que exponer ante ti porque las declaraciones de Karina pudiesen ser la chispa que ponga el asunto patas arriba. Pero ¿cuál asunto? Eso también te lo explico en un análisis. Acompáñame hasta el final porque como esto es espontáneo puede ser que también surjan otras cositas. El próximo jueves 17 de febrero a las 7.30 de la noche estaré en compañía de Julio Lama en sus oficinas de TLC en República Dominicana exponiendo ante todos aquellos jóvenes o gente, digamos, emprendedora un nuevo modelo de negocios que ya le ha traído éxito y libertad financiera a mucha gente en República Dominicana y que si tú vas a esa cita es posible que también te toque a ti. Ahí estaremos un servidor, Año Luis Santos y Julio Lama dando a conocer este modelo. Así que si tú estás en plan de emprender este año te esperamos por allá jueves 17, 7.30 de la noche. El número para que reserves tu cupo es el 849-638-8652. El escenario sociopolítico se está caldeando en República Dominicana. Hay muchos temas que le están picando al presidente y de repente no está de más decir que el actual mandatario está comenzando a sentir un poco de lo que estaba sintiendo a inicios de su gobierno el expresidente Danilo Medina porque antes de meter preso a Adán Cáceres, a Alexis Medina, posteriormente a Jean Alain y otros en el camino se estaba dando una narrativa de desasosiego e incertidumbre de cara a Danilo Medina que tenía como finalidad minarlo mentalmente o más bien subyugarlo mentalmente creándole la noción de un gran temor que estaba previsto o destinado a caer sobre él. Joe Vásquez ha revelado que la oposición, según dice él, está detrás de manifestaciones que tienen que ver con desestabilizar el país. Esto puede ser enteramente falso, puede ser enteramente cierto o puede tener de ambos elementos. Me explico, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo hizo, lo orquestó la oposición, pero tal cosa, tal cosa. O sea, fue un asunto espontáneo. Y es bueno dejar claro que entre esas manifestaciones espontáneas que se dan por una indignación colectiva está la que se llevó a cabo el 6 de febrero en la Puerta del Conde en donde decenas de cientos de dominicanos protestaban contra las medidas restrictivas de la parafernalia sanitaria. Esa manifestación fue espontánea. No tiene que ver nada con un partido político opositor detrás y sería bueno y pertinente que el gobierno sepa eso y lo tenga claro. Ahora, hay algo de particular en esa declaración de Joe Vásquez cuando dice que es la oposición que está detrás de esto y la forma en que él lo hace tan categóricamente seguro, de la única manera que usted puede hacer ese señalamiento, digo yo, sin temor a estar equivocado, es que usted esté haciendo lo mismo que en su momento admitió Carlitos Amarante Barret en una entrevista con Muchilora, que el Estado, que el gobierno estaba espiando a la oposición. ¿Cómo puede saber Joe Vásquez que es el PLD o la oposición, en sentido general, la que está detrás de todo esto? La respuesta simple y básica es que él también está haciendo lo mismo que reveló sin querer y queriendo, como dice el chavo, el chapulín, que dijo Carlitos Amarante Barret. Sí, pero en caso de ser así, no debería extrañarnos porque en verdad en República Dominicana, yo no sé en Estados Unidos, amén del escándalo aquel del señor Snowden, pero en República Dominicana, pinchar teléfonos, mandar espías, calieces, eso es algo tan habitual que tenemos que asumirlo como una práctica cultural. Ahora bien, Joe Vásquez ha de ser consciente del gran, digamos, de lo que hay detrás, que es básicamente traer un clima de inseguridad en sentido general a un punto tal que quede cuestionada la autoridad del presidente Luis Abinader. Y una vez desmontada esa percepción, o más bien noción de que era así, pues Luis Abinader se convierte en un candidato político endeble para pretender repetir como mandatario asumiendo que tenga el camino liso y llano internamente porque incluso uno asume que a Danilo Medina o a quien sea no le interesa, oigan bien, no le interesa que se caiga aquello de la reelección porque entonces tendrían que enfrentarse a un candidato del PRM que no tendría la cola que le pise en directa de Luis Abinader con los temas que le han explotado directamente como es el caso del fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina. Es un juego complejo, sin lugar a dudas y uno mismo cuando comienza a trazar las líneas llega a un punto en el cual se pierde. Pero la razón por la cual llega a un punto en el cual tú dejas establecer una línea coherente y lógica es por la complejidad y cuando se da eso lo que tenemos que destacar es que no es uno el que se ha perdido es que incluso los elementos que componen ese juego lo llevan a un punto complejo tal que hasta ellos mismos se pierden y es ahí donde lo contingente, el azar, lo aleatorio toma control de la situación. Pero lo que nos queda es la pifia de Chubasques que ha admitido que el gobierno o que al menos el Ministerio de Interior y Policía está espiando a la oposición. Organiza tu viaje dentro y fuera de República Dominicana a través de ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti llama ahora mismo al número que ves en pantalla y si lo haces referido por Impolíticamente Correcto tienes un 10% de descuento ya sea para perderte en un circuito hotelero en nuestro país al precio más competitivo del mercado o para organizar un viaje de negocios o placer fuera de República Dominicana hazlo a través de ViajaTools Farmacia Medical GBC la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y multiplicándose por toda República Dominicana Farmacia Medical GBC una sola inversión, una solución para toda la vida energía eléctrica de manera ininterrumpida gracias a CER Solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre cómo esto es posible Carina Larrauri, comentarista, conductora de 12 y 2 ha dicho que el presidente Luis Abinader ha engañado a República Dominicana con su promesa de cambio ella es un elemento representativo de la denominada clase media y o sociedad civil que utilizó el PRM para llegar al poder a mucha gente esto le parece un poco inusual porque la clase media en términos numéricos no tiene por sí sola los números para llevar a una persona al poder pero hay un factor psicosocial que es el elemento mimético me explico la gente un poco más abajo ve que ve que un poco más arriba hay gente que tiene la convicción de que tal partido va a salir del poder sí o sí entonces el que está un poco más abajo asumiendo que eso es algo inevitable copia aquella percepción y actúa en función a la misma eso fue lo que ocurrió señores en las pasadas elecciones la gente en los estratos más humildes asumió que ya era inevitable que el PLD saliera del poder y por eso le dio su voto al PRM, a Luis Abinader aunque también se dice que el mismo Leonel Fernández se vio sacrificado supuestamente porque mandó a gran parte de su gente a votar por el PRM para garantizar que el asunto se resolviera en una primera vuelta y luego viene el tema aquel de que hay una deuda pendiente con él porque se sacrificó y en ese sacrificio no logró el porcentaje mínimo para ser partido mayoritario y es por eso que la Junta Central Electoral actúa en consecuencia y lo reconoce pero esto último quizás no nos conste pero es lo que se dice por ello y aquí me voy a Karina una vez más cuando usted vea un elemento representativo de esa clase media manifestarse en esos términos usted tiene que pensar en que está frente a una chispa que propicie un revés Luis Abinader como mandatario tiene digamos un apego con esa clase ¿y qué puede pasar señores si esa clase media le retira su apoyo a Luis Abinader? yo no quiero enfocarme directamente en el presidente oiga bien esa clase media tiene la inteligencia y la madurez civil para entender que la solución no es votar por el PLD de Danilo Medina quizás esa clase media no tenga problemas en votar por cualquier otro candidato de ese PLD que garantice no tener conexión con el Danilato pero amén de eso quiero llevarlo por otra línea la clase media tiene la madurez suficiente para asumir que el PLD de vuelta no es la respuesta y es esa misma clase media que llevó a Luis Abinader al poder la que tiene la madurez para aupar a una nueva figura en el escenario político el descontento hacia el PRM en el poder no necesariamente nos va a llevar al PLD lo estoy diciendo hoy porque a diferencia de otras ocasiones estamos trabajando socialmente con una clase que sí puede intelectualmente hacer ese ejercicio y tener ese discernimiento una figura nueva en el ámbito político local vendrá de parte de la clase media y la clase media hará eso por su desencanto con la promesa de cambio incumplida al menos en la valoración de ellos de cara al presidente Luis Abinader graben esto que acabo de decir pónganlo por ahí y recuérdenlo así que no tomemos como una opinión aislada lo de Karina Larrauri compañera de Sergio Carlos del Antinoti incluso esa conexión podemos tomarla como algo sospechoso y no verlo como algo casual como algo particular de ella no lo que pudiésemos ver aquí es el cambio de percepción de la clase media de República Dominicana la misma clase media que se puede decir que sacó al PLD del poder y que como veo las cosas me estoy arriesgando a pronosticar que esa misma clase media una vez derribados todos esos poderosos políticos de su altar va a proponer algo nuevo si estás con nosotros hasta el final en casi todos los capítulos de Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito caramba que raro déjame decirte que ya es tiempo de que lo hagas que actives la campanita y que compartas estos contenidos en tus redes sociales pero aún si eres digamos crítico puedes dejar tu opinión en la cajita puedes colocar tu dislike esta es una plataforma de espíritu totalmente democrático por último quiero agradecer a la gente que nos sigue apoyando en Patreon dejo el link en la descripción de cada video para que cuando gustes entres y aportes con lo que quieras lo que puedas no gracias a esa gente que se ha mantenido fiel mes tras mes dando sus aportes en www.patreon.com backslash impolíticamente un gran docent a la e a y a